Están a punto de empezar, ya ve aquí, frente a la Consejería de Sanidad, en la calle Aduana, 12 y 2 minutos. Son los profesionales, en este caso, de la atención primaria. Lo han hecho coincidir con esta fecha en la que terminan muchos contratos, algunos de los cuales no van a ser renovados. Consideran que en ningún caso ha habido un refuerzo COVID suficiente en sus plantillas, que siempre han tenido unas plantillas insuficientes para toda la carga de trabajo que tienen, que eso se traduce, entre otras cosas, que haya profesionales sanitarios que prefieran irse a otras comunidades autónomas que a la Comunidad de Madrid. Convocan a MITS y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Es la primera movilización de varias que va a culminar con una manifestación que prevén sea grande aquí en Madrid en el mes de mayo. Como veis, 12 y 3 minutos. Se están preparando ya para empezar con los cánticos, con las que proclaman los profesionales de la atención primaria. Leéis el lema, si cae primaria, caemos todos.